Pero hay más, estamos ahora a punto de presentar al senador Enrique Fantes, el barrio Guerrera, quien a su vez integra a alguien más a la conversación, alguien muy ligado a nuestra comuna. Muy buenas tardes, senador, bienvenido. Muy buenas tardes, Silvino. Una alegría estar en este algo casi lluvioso día, no sé si está llegando allá a Santa Juana, acá en Correder están empezando a ver algunas gotas, ¿sí? Así que una alegría estar en contacto contigo a través de la radio con nuestra querida comuna de Santa Juana y hoy día acompañado de una destacadísima dirigente de la comuna de Santa Juana, particularmente del mundo del deporte y en especial del mundo del fútbol, me refiero a Jocelyn Chávez, presidente de la Liga Femenina de Fútbol de la Ilustre Comuna de Santa Juana. ¿Cómo está, mi querida Jocelyn? Muy bien, mi estimado, muy bien. ¿Cómo se ha portado usted? Muy bien. Se ha portado bien. Oiga, yo quiero primero agradecerle la disposición que tuvo para poder tener esta conversación al aire conmigo, para poder conversar específicamente de esta Liga Femenina de Fútbol de la Comuna de Santa Juana y de los desafíos que tengan. Y también yo quiero tratar de la medida que estoy ahí escuchando y viendo por dónde te puedo ir pegando una ayudadita, ¿ya? Es decir, tratando de colaborarle a la Liga de Fútbol. Si no es este año, porque ya estamos terminando el año, es totalmente con cargo o aprovechando las posibilidades de fondos públicos que se presenten durante el 2023. Si te cuentan un poquito, yo sé, más o menos cuántos equipos integran la Liga Femenina o cuántas personas la integran, desde hace cuánto tiempo que está, desde hace cuánto tiempo que está en la presidencia. Y si es que han tenido alguna experiencia de postulación a fondos públicos. Y en la medida que yo estoy escuchando, voy a ir metiendo la cuchara para ver cómo te ayuda a dar los palitos de los 23, ¿ya? Vámonos. La Liga Femenina de Fútbol de la Ciencia de 15 años, más de 15 años ya escuchando. Yo al cargo llevo dos años con este servicio. Hemos controlado varios proyectos, grupo municipal, de gore, varios proyectos. ¿Cómo les fue el gore este año? No, este año no pudimos porque por el tema de la pandemia, la directiva no podía cambiar de directiva. Había un problema ahí. ¿Podía cambiar de qué? De directiva. Cuando no se cambia de directiva, se mandan a Santiago y en Santiago, se encontró un poquito de... ¿Se la cambiaron ya o no? Sí, la cambiaron. Ahora está todo regulado, pero ya quedó un año. Oiga, entre paréntesis, y esto que le sirva también a otros dirigentes que nos estén escuchando. Efectivamente, el registro civil está desde hace un tiempo a esta parte teniendo que aprobar o revisar y aprobar las nuevas directivas de las distintas agrupaciones de la sociedad civil, las directivas de los clubes deportivos, de las juntas de vecinos, etc. Y cuando una junta de vecinos o un club deportivo cambia de directiva, se tiene que hacer una asamblea para que no valía, ya tiene que ir un ministro de fe, etc. Cuando ese proceso local termina, el municipio, a través de su secretaría municipal, emite un certificado. Y ese certificado, para que esté 100% tramitado, tiene que ser despachado por correo electrónico desde la secretaría municipal al registro civil. Y cuando llega al registro civil, o sea, cuando el municipio lo despacha, no se hace respecto al registro civil en el nivel central, porque esto es registro civil en Santiago. Si es que el municipio de Espacio está certificado al registro civil en Santiago y nadie más hace nada más ni esperan la respuesta, o se hace un pateteo, pero sobre las personas que no son específicamente las apropiadas, el tiempo de aprobación por parte del registro civil se extiende mucho más allá de la cuenta. En el caso de ustedes, yo sé de dónde, ¿cuánto fue? Dos años. ¿Dos años de espera? Sí, entonces, en este año voy a estar legalizado. Ya, ya, entonces, se puede extender un año, dos años, es lo más largo que me ha tocado ir a mí, pero dos años después de dar el texto. Pero se extiende mucho más allá de lo apropiado con el problema práctico de que mientras no esté actualizada oficialmente la directiva, las agrupaciones no pueden postular a fondos públicos. Entonces, por eso es que en el fondo, este año, la agrupación que preside Jocelyn no pudo postular. Entonces, ¿qué es lo que aprovecho yo de comentar? Que si es que en la institución afectada o la institución que está tratando de regularizar su directiva, ¿ya? Me comparte el certificado que el municipio, específicamente la Secretaría Municipal, despachó a Santiago el registro civil, ¿ya? Es que me saca una foto a eso, o es que me manda el PDS de eso, ¿ya? Por WhatsApp, ¿ya? Yo con ese documento, con el certificado que mandó el municipio al registro civil de Santiago, yo puedo hacer algunas gestiones de respaldo o de acompañamiento que aceleran de manera sustantiva el proceso para ese caso en particular. Eso es el entendido que el registro civil, que me dijo a principios del año que tenían claramente diagnosticado este problema, que fue un problema en todo Chile, y que estaban haciendo los esfuerzos por hacer las reingenierías del proceso para hacerlo más eficiente. Sin embargo, ya estando en noviembre, esa reingeniería aún no se hace, yo no estoy seguro que se vaya a hacer, y mientras no se haga, yo ofrezco la posibilidad que quien esté interesado en que su validación total de su directiva sea materialice pronto, me pueda, en el fondo, compartir por WhatsApp el certificado que mandó el municipio para yo poder, digamos, acelerarle la aprobación final por parte del registro civil, ¿ya? Ahora, para yo seguir, para la otra es para la otra, pero probablemente pueda haber algunos dirigentes que nos estén escuchando, yo estoy disponible para poder colaborarle en este proceso, con ese resultado, que es agilizar de manera notoria la entrega del certificado aprobado por el registro civil. Dicho eso, y entendiendo que este proceso ya está maduro, el próximo año, ¿cuál es tu plan de, por decirlo de alguna forma, a qué fondo aspiras tú el próximo año a poder posturar mi querida de servicio? No, pero tiramos a que lo ayuden como agente, entre eso, que tratamos de jugar afuera, que tengamos locomoción, que acá es uno de los puestos con su gestión. La traje está muy ronda, pero es difícil. ¿Y tú tienes experiencia en postulación a las subvenciones del gobierno regional? Es que ellos sí no evitan, pues digo, yo a mí no me hace. La otra dirigente postuló antes y ella hizo acto al logro, ¿La Carmencita? Sí, la Carmencita. Sí, fue a jugar afuera, fue a la locomoción. Ahora, la Carmencita es su delegada, así que forma parte de la directiva y por lo tanto le puede compartir esta experiencia también. Sí, la tengo. Yo también, no sé, ¿te suena que hayan tenido alguna experiencia de postulación al fondo social presidente de la República para, por ejemplo, equipamiento o implementación? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. Ya, y dos otras son las subvenciones municipales, ¿no? Sí, estos botones tenemos un botiquito, todavía no hemos ido a comprar, pero tenemos ya robado el botiquito. Ya. De primero. Perfecto. Oiga, ¿cuántos equipos son los que...? Mire, este año lo dividimos en cuatro equipos. ¿Ya? Este año recién no hay visto lo que se dio con campeonatos cortitos y lo dividimos en cuatro equipos. Oboeleno, con profesor, Terrique y... Eh... ¿Qué más era uno? Oboeleno, con profesor, Monti y Terrique. Otro, otro equipo. Ya. Como se lea ahora la música y para poder hablarlo, ¿no? No, no. Todo bien. Solo es cierto, no. Oye, lo otro que no sé que se habrán hecho, ¿ya? Es inscribir o registrar el club deportivo en el IND. ¿Te suena eso? No. Claro, lo que pasa es que en el Ministerio del Deporte hay un instituto que es el IND, que es el Instituto Nacional del Deporte. ¿No? Ya. Eso no es ANFA. No, no es ANFA. Es el IND. Porque es... Es la tira de... No, el ANFA, el ANFA es la Asociación Nacional de Fútbol Amateur que tiene su... su capítulo ahí por comuna. Ah, pero eso es una cosa. Ah, ya. Y el IND es el Instituto Nacional del Deporte que depende del Ministerio del Deporte y que para poder ayudar a algunas agrupaciones deportivas, ¿ya? Necesita que la agrupación deportiva que quiere ser potencialmente ayudada porque como en todas partes no hay plata va a ayudarlo a todos, Pero para poder postular a los beneficios del IND ¿ya? tienen que registrarse en el IND tiene que ser un club deportivo que esté inscrito en el IND ¿ya? Entonces es una cosa que a lo mejor podrías avanzar en lo que queda de 2023 ¿ya? porque hay que hacer no acuerdos pero hay que hacer una tramitación ¿ya? Y tú quedas inscrita en el IND ¿ya? ¿Quién es? Yo te voy a compartir después del interno el contacto del teléfono fijo de allá voy a compartir también el contacto del director del IND que se llama Clemente Mate o de la o eventualmente de la Serenia del Deporte que me acuerdo hasta el momento el nombre pero era el director de la Junción en Bajregoz ¿ya? ¿ya? ¿ya tengo el nombre? ¿ya? Ya para que te asistan para que te coloquen o para que te indiquen alguna persona de la área técnica que te colabore en este proceso de inscripción y que una vez estén registrados ahí te indiquen cuáles son cuáles son los beneficios a los que puedes postular ¿ya? No necesariamente acudicarte de inmediato pero al menos postular ¿ya? Hay un fondo del IND que se va con deporte con deporte ¿ya? Pero también hay que postular y compite y no se necesita para todos para que compiten me gusta todos los concursos pero es un fondo que está disponible y que se no han tenido la experiencia de poder postular hoy día en la pobreza a lo mejor le hagan el palo al grato y también hay otros beneficios específicos a los cuales eventualmente pudieran ustedes tratar de acceder ¿ya? Pero que me parece que es más pertinente que después el mismo equipo del IND o de la serie del deporte que puedan digamos mencionar desde y con este término desde Santa Juana en el mundo del canotaje hay deportistas de alto rendimiento que se han visto beneficiados con los con los apoyos del Ministerio del Deporte algunos de ellos también del Gobierno Nacional pero pero para los deportistas de alto rendimiento a veces y que compiten en el deporte federado o reconocido por la federación oficial les apoyan también después con no sé con la vestimenta a los a los que hacen callas con un canotaje les ayudan realmente con los pasajes para para la competencia de Sudamericana y por favor no quiere decir que al equipo que a la liga le van a ayudar con este tipo de cosas porque no es alto rendimiento pero pero lo que oigo yo que en Santa Juana hay experiencia de apoyo para deportistas provenientes del Ministerio del Deporte específicamente del día de hoy ¿ya? Entonces yo creo que es un frente que sería útil empezar a trabajar porque a lo mejor esa vaquita puede dar leche por decirlo una hierga carpecina dado que estamos hablando de la noche que había como de Santa Juana y dice ahí a las mujeres que juegan de la pelota que se instalen a la liga ¿no? Bueno porque pueden participar en gole en mucho rique en los otros son los cuatro equipos que están participando y el otro año va a ser más grande y se va a jugar cansa concreta porque ahora jugamos mitad de cargo y el otro año va a ser más grande y hay tres negros ¿y qué series tienen? ¿qué series tienen? Mixto no hay porque no no están todas las chicas de salón Ah ya mixto y la la mayorsita que hay en cincuenta 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 ¿quién es? a cincuenta cincuenta ¿y la más chica? en dieciséis ¿y la más chica? sí ¿y de todos los colores de pelo? sí de todos los colores está bien estamos pintando la alcaldesa ¿la juega de pelotas? ¿jugará de la liga femenina de fútbol ¿ya? voy a quedar después en linterna con ella para poder operativizar algunas de las cosas particularmente el tema este del contacto con el INV pero también dejar desde ya programado el respaldo para la parrilla de monturaciones que ellos vayan a hacer el próximo año o un día en Chile pero me pareció interesante hacer este contacto porque yo creo que siempre pueden hacer deporte a mí me pasa lo mismo con las mujeres a la pelota me pasa lo mismo que con las mujeres que se dedican a la construcción o a las mujeres que se dedican a ser carabineros o a las mujeres que se dedican a estar en la peli que uno por la tradición tiende a asociarlos más a funciones o a ejercicios que hacen mal los varones entonces cuando a mí en lo personal cuando veo a las damas ejerciendo ese tipo de acciones de funciones o de deporte a mí me no sé me ha llamado más la atención quizás por lo distinto que tiende a ser respecto a la costumbre así es así que quiero digamos relevar el trabajo que hace Joslin con su directiva relevar el trabajo de las mujeres futbolistas en este caso de la comuna de Santa Juana y evidentemente que no estoy en condiciones de meter todos los goles de hacerlas todas pero si me puedo colaborar a Joslin a Susana a Nathalie a Rosita a Carmelita y uy aquí tenemos un gorrión Roberto ah no pero es entrenador lo distinto a usted entre todas las mujeres entonces feliz de poder colaborarle en lo que sea a mi alcance con mucho gusto porque vuelvo a repetir en general me apasiona servir pero me gusta mucho más hacerlo cuando es cuando el receptor tiene un mérito especial entonces es que haya mujeres que jueguen fútbol que es cierto muy meritorio y por lo tanto feliz de ayudarle con más energía todavía en la medida que pueda un abrazo grande a toda nuestra gente de Santa Juana y vuelvo a repetir si le quieren contactar senador Enrique Van Rieselverique más 5698 414 7951 más 5698 414 7951 si tiene whatsapp respira el whatsapp y si me escribo un whatsapp pégale un remate directo frontal nomás haga la corta dígame su nombre su apellido su cargo si es dirigente y dos cucharadas a la papa dígame alquilo lo que necesita porque cuando me escriben muy largo se me hace más complicado tratar de activar la asistencia y si quiere ver en qué tipo de cosas tengo experiencia previa de apoyo puede mirar una página web que es www.logros ebr.cl logros de logros de cosas logradas logros ebr ebr las iniciales de mi nombre yo pedido ebr de enrique van de serbeque logros ebr.cl si usted se mete ahí puede va a tener acceso a una página web donde hay una serie de posteos donde hay información de los logros en los que podió ser cómics seo aliado y en cada uno de esos logros está asociado un pequeño micro video de unos 30 segundos 45 segundos máximo donde el dirigente una persona que atestigua que efectivamente esto es verdad hace un pequeño reconocimiento corto para acreditar que efectivamente no es cuento el trabajo del mundo de los cuenteros que efectivamente no es cuento de que yo para esa causa en particular sí puede dar una asistencia concreta y real entonces eso quiere decir que si alguien ingresa a la página web y mira esto puede tener una idea más o menos del ámbito de cosas en las que he podido apoyar anticipo que he tenido experiencia de apoyar a clubes deportivos a comités de vivienda a comités de APR a clubes de auto mayor etc etc así que feliz de ayudar en la medida que me contacto en pedir no hay engaño y que bueno que justamente echaba de menos estas conversaciones de día sábado cuando usted nos permite reencontrarnos con Jocelyn Chávez hoy por ejemplo y con personas de Santa Juana que están haciendo lo suyo y necesitan su apoyo senador así es posible muy bien porque aquí vamos a punto en la interna con la Jocelyn y yo les despido muy agradecido por esta participación en la cadena sur radio chile hasta pronto adiós 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 senador la cadena sur radio chile hoy sábado le ha llevado algo más para que comparte con sus seres queridos la sobremesa familiar a la chile y a la chile y a la chile la chile